La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ustedes se preguntarán, pero ¿qué es la energía? ¿De qué manera se transforma? Una definición según la comunidad científica es pensar a la energía como la capacidad de realizar trabajo. La posición del acróbata respecto al suelo, teniendo en cuenta la fuerza de la gravedad, le otorga la posibilidad de realizar trabajo. Aquí vemos lo que llamamos energía potencial. Energía almacenada, lista para utilizarse y de esta manera transformarse en otro tipo de energía. En este caso, la energía del movimiento, la energía cinética. Ahora les propongo pensar en otro tipo de energía. Veamos el péndulo. Aquí lo tenemos. Un sistema físico muy particular que nos ayuda a pensar algunos fenómenos de manera más sencilla, como por ejemplo la ley de la conservación de la energía. ¿De qué se trata esto? Presten atención. Ahora verán cómo el péndulo va de un lugar a otro. Y a pesar de que varía su velocidad, la altura a la que llega es prácticamente la misma desde la altura de partida. ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo que con los acróbatas. La acróbata que está más cerca del suelo, en lugar de caer libremente, gracias al esfuerzo de su compañero y la tensión del trapecio, describe un movimiento semicircular. El punto más bajo de caída del acróbata, podríamos decir que es el punto mínimo de energía potencial. En ese caso, casi toda la energía potencial se ha transformado en energía cinética. La energía potencial es cero y la energía cinética es máxima. Y viceversa. En el instante mismo del frenado del trapecista, la energía cinética se ha transformado en energía potencial. Y un instante después, la energía potencial comienza a transformarse nuevamente en energía cinética. Todo esto sucede en una simple oscilación. De la misma manera, sucede con el péndulo. La experiencia muestra que nuestros trapecistas se van frenando. ¿Pero qué pasó? ¿Están haciendo menos fuerza? ¿La energía desapareció? No, no es eso. En este sistema, hay otras variables que entran en juego. Por ejemplo, el aire que rodea a la trapecista ejerce una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de su cuerpo. Esto hace que parte de la energía cinética se transforme en otras formas de energía. Con el péndulo pasaría lo mismo, pero ese rozamiento sería muchísimo menor. Ahora te invito a prestar atención al centro del péndulo. Observalo detenidamente y seguí la cadencia de mi voz. Esta oscilación permanente ha servido a lo largo de la historia para un sinfín de usos. Por ejemplo, para medir el tiempo. En fin, el péndulo nos ayuda a ver las diferentes transformaciones de la energía y sobre todo a comprender que la energía nunca se pierde, sino que siempre está transformándose. De eso se trata la ley de la conservación de la energía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!